Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com El pleito entre Toñita y Cintia Rodríguez sigue dando de qué hablar, pues como ya les informamos también Jolette se unió y se puso del lado de Cintia dejando a Toñita como una mentirosa. Y ahora es otro famoso quien arremete contra la exacadémica, que parece tener conflictos con medio mundo. Se trata del periodista Alex Caffey, quien no dudó en arremeter contra Toñita, dejándola como una mentirosa conflictiva que culpa a todos de su poco éxito en vez de ocupar su tiempo en prepararse y trabajar. Caffey dijo lo siguiente En vez de andar de ociosa o siconeando de exalumnas de la academia, porque primero lo hizo de Miriam Montemayor y ahora lo hace con Cintia Rodríguez y Jolette, Toñita debería mejor ponerse a ser tamales. Fue el contundente mensaje de Caffey para la exacadémica, que con el paso del tiempo se ha ganado una mala fama de ser una persona conflictiva y desgraciadamente para ella, en recientes meses, por no decir años, se ha sabido más de ella en el medio del espectáculo por sus pleitos que por su carrera profesional.